Este es el instante de un nuevo viaje. ¿Qué es el viaje con tu viaje? Quasi de había una nubes kkbk. Trabajo con tu viaje. Yo también me he dicho que es un poquito como pero más 5 metros más cerca de la gawang, más cerca de la gawang. Ya, siempre me he dicho muy bien. Si me he dicho que me he dicho que es muy bueno. Pero, para jugar a la fiesta, pero para jugar a la bola, es bueno. ¿Qué es lo que piensas? 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 ¿Qué 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 piensas? para jugar con él. Pero hasta ahora, sí, me siento mucho de apoyo de Lombongan, y sí, me gusta mucho aquí. ¿Qué es lo que me gusta? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que hasta que guarda valisi sneaky? ¿ church creepy? de mi vida más importante de mi vida. Después de eso, me refiero. ¿Qué es lo que te agradezco? Lo que agradezco a todos los que me gustan. Yo agradezco mucho con ellos, porque la situación es difícil, pero es que ellos pueden ver. En este momento no hay relegación de ESJ, que me ayudan a seguir. También me ayudan a seguir. También me ayudan a seguir. Pero también me ayudan a seguir. Pero también me ayudan a seguir. Pero también me ayudan a seguir. ¿Qué es lo que me ayudan a seguir? Gracias por su apoyo. Me ayudan a seguir. Me ayudan a seguir. Y seguro que podemos ir a seguir. De tal semen, pasti bisa. Ya sudah bangkitkan coach Ahara dan bermain sudah cukup baik lagi. Dan saya yakin kita bisa naikin de tal semen. Semoga besok kita bisa kasih kemenangan untuk squeak delamono. Ok, Chris. Gracias.